hola qué tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal en esta oportunidad les quiero presentar la hermosa yamaha xsr 125 que es la motocicleta más pequeña de la familia neo retro de yamaha la cual recientemente se ha actualizado con la nueva versión yamaha legacy que destaca por ser un modelo con características más retro que la versión original, en este vídeo les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La yamaha xsr 125 de primera generación fue vista por primera vez en 2021 en europa siendo la versión con un motor más pequeño que la motocicleta yamaha xsr 155 presentada en indonesia en agosto de 2019 mientras que la nueva versión legacy fue presentada también en europa a inicios de 2022 con un motor de 125 centímetros cúbicos siendo modelos inspirados desde un principio en la versión yamaha xsr 900. La nueva versión yamaha 125 legacy se diferencia de la versión estándar por agregar o reemplazar los rines en aleación de aluminio o rines de radios, la cubierta del sistema de escape, los colores y los gráficos de estilo retro y los neumáticos mixtos de alto rendimiento de la marca Maxseller que en conjunto le dan una sensación a esta motocicleta de ser un vehículo de la década de los 80, igualmente también podríamos agregar que este modelo hace parte de la familia premium de bajo cilindraje de la marca compuesta por la yamaha mt 125, la yamaha r 125, la yamaha n max 125 y la yamaha x max 125 y donde esperamos que en un futuro cercano esta marca nos presente una versión yamaha tracer 125 o 155. En el apartado mecánico este modelo destaca por tener un motor SOHC en cuatro tiempos de un solo cilindro de 124 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de cuatro válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 14.5 caballos a 10.000 rpm y su fuerza de torque máximo es de 11.5 Nm a 8.000 rpm, este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 11.5 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 52 x 58.6 mm, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso total es de 140 kg, el tanque de almacenamiento de combustible es de 11 litros, su autonomía de consumo promedio es de 40 km por litro o 150 km por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 120 km por hora. Hablando del diseño, esta nueva Yamaha 125 destaca por tener unas líneas de diseño clásicas y retro muy representativas de la gama XSR donde se notan los detalles premium y de calidad en toda la fabricación de la motocicleta, al frente sobresale el paro retro de diseño circular, la iluminación full LED en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales, el manillar alto de una sola pieza, el tablero de instrumento digital monocromático también de diseño circular y el guardabarros ergonómico. En la parte media destaca el tanque de combustible robusto, el chasis delta box en acero, la quilla o pechera protegiendo el motor, las tapas plásticas que protegen la electrónica, el sistema de escape alargado y el sillín retro y recto de una sola pieza. En la parte trasera tenemos el stock minimalista de diseño circular y el guardabarros y porta placa pequeño. En la suspensión tenemos una arquilla telescópica invertida de 37 milímetros de diámetro y de 130 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio acompañado de un monochop de 110 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco de 267 milímetros en la parte frontal con una pinza de doble pistón y en la parte trasera tenemos un disco de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón y además esta motocicleta cuenta con sistema de avés entibloqueo. En las llantas tenemos rines inhalación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 110-70 en la parte delantera y 140-70 en la parte trasera. Como altura al asiento tenemos 815 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 160 milímetros. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino podemos decir que este modelo tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en España de 5200 euros y en Indonesia tiene un precio de venta en su versión 155 de 37 millones 200 mil rupias en Indonesia siendo un poco más económica que la Yamaha MT15 y la Yamaha R15 versión 3.0. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 12 millones 500 mil pesos colombianos, unos 3300 dólares americanos al cambio actual, unos 3 millones de pesos chilenos, unos 75 mil pesos mexicanos, unos 17 mil soles peruanos y unos 18 mil 500 reales brasileños. Como siempre muchachos es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia esta nueva Yamaha XSR destaca por competir en el selecto grupo de motocicletas premium de octavo de litro que sobresalen por tener motores muy modernos y potentes y las cuales son completamente diferentes a lo que vemos en esta categoría siendo muy complicado elegir cuál es la mejor de todas. Aquí esta Yamaha compite frente a la hermosa Honda CV 125R, la Kawasaki Z 125, la KTM Duke 125, la Suzuki GSX-S 125, la Prilya Tuono 125, la Sontex U 125, la Sontex G 125, la Benelli León Chino 125, la Yamaha MT 125 y la Usbarna Svarpilen 125. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!